Los horarios ya cambiaron, se ponen horarios estivales porque al mermar la concurrencia de los chicos que estudian, de la gente que va a universidades, se baja un poco la frecuencia porque no tiene sentido tener tantos coches en la calle. Eso generalmente se da todos los años y se da en el periodo de vacaciones. Una vez que se restablece el ciclo lectivo, se empiezan a agregar coches en los distintos ramales para que tenga la frecuencia necesaria para poder transportar a toda la gente. El tema horario, ya que preguntás, aprovecho y te digo que los horarios se pueden consultar vía la página web que te comentaba en su momento. Ahí van a tener una actualización, es más, alguno que necesite por una cuestión de trabajo o algo puntual que le llegue la modificación de horarios, puede llamar por teléfono, de acá le van a tomar el correo electrónico y le van a hacer llegar, en la medida que se produzca algún cambio en los horarios, la actualización de los horarios vigentes. Pero bueno, ya te digo, eso se da todos los años y en todas las líneas, no solamente una exclusividad de ellos. Bien, preguntate también acerca de las paradas, si están determinadas en dicha página y si ustedes tienen una aplicación para el celular o no se puede utilizar otra aplicación para saber qué tiempo tarda en llegar el colectivo. Mirá, nosotros las paradas las tenemos replicadas también en la página, hay un lugar donde están las paradas de cada línea y en cuanto a la aplicación nosotros tenemos el Cuando Llega Bus que pertenece a Rosario Bus y de todas las líneas tratamos de ir incorporándolas para que la gente tenga acceso y no tenga que estar consultándola a través de un internet, por ejemplo, que directamente lo pueda consultar desde su celular cuando está en la parada. Eso lo estamos masificando, por ahí hay lugares donde todavía no está implementado, pero vamos a tenerlo todo implementado. Bien, también hay una cierta negación por parte de muchas personas que utilizan el servicio de que cuando se bajan, digamos, el lugar que para el colectivo no es el mejor, que hay diferentes pozos, hay agua. Bueno, ¿cuál es la situación por parte de ustedes ante este reclamo? Mira, nosotros lo que hacemos es, generalmente ese tipo de cuestiones que por ahí te pueden llegar a ti como un reclamo del usuario, a nosotros nos llegan también por parte del conductor, porque el conductor es consciente de que la persona que traslada está bajo su custodia en el momento que está arriba de la unidad y él es responsable por la integridad física de la persona que lleva y el hecho de que una banquina o una dársela donde tiene que hacer una parada no esté en condiciones óptimas también implica que pueda generar algún tipo de amacada de colectivo y que se golpee a alguien que lo hace responsable al conductor. Entonces, a nosotros también nos llega el reclamo por parte del conductor y nosotros lo que hacemos es trasladárselo a los responsables de cada ejecutivo, de cada comuna o ciudad para que prontamente se pongan en manos de reparar. Muchas veces nos encontramos con las limitaciones de que pertenecen a rutas nacionales o que son de vialidad y que el municipio en sí no tiene la jurisprudencia como para repararlas. Lo que sí hacen en esos casos es sumarse al pedido nuestro para hacer fuerza y poder lograr que se reparen lo antes posible. Bien, preguntarte también acerca de que se estableció hace alrededor de un mes de que uno de los vehículos, el Carcarañá, tiene el diferencial que va por autopista, tarda mucho menos tiempo. Bueno, ¿cuál es justamente la idea de ustedes de que ese diferencial, si se quiere, pueda ir por autopista? ¿Ganar tiempo, ejercer la posibilidad de que la persona tenga más rapidez para llegar a Rosario? Mirá, en realidad nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio de lo que la experiencia nos fue mostrando desde que nos hicimos cargo de la línea y veíamos que había mucha cantidad de pasajeros que no eran de localidades intermedias, sino que subían en Carcarañá para bajarse en Rosario o viceversa. Carcarañá estaba como un polo de traslado para un lado o para el otro, entonces vimos la posibilidad de, no en gran cantidad, porque por ejemplo tenemos 20 coches que hacen Rosario-Carcarañá por ruta y hay solamente 3 que lo hacen por autopista, pero dar una posibilidad de que tengan un acceso más rápido y la gente no pierda tanto tiempo en el traslado, ¿no? La idea es que poder brindar un servicio que sea efectivo y cómodo. Bien, por último y agradeciéndote tu tiempo, repetir por favor la página web para que aquellas personas puedan consultar los horarios. Exactamente, la página web es www.rosario.com.ar